¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú estás listo para ser un héroe? Ahora, el traje tiene poder. Tienes que aprender a controlarlo. Y ellos son tus mejores aliados. ¡Ay, qué linda eres! Cuando eres pequeño, tienes fuerza sobrehumana. Eres una bala. Tienes que aprender cuándo golpear. ¿Me enseñarás a golpear? Enséñame cómo golpear. Así se golpea. Trataste de ocultar el traje de mí. Y eso te va a explotar en la cara. Y destruirá a todos los seres que amas. ¿Creíste que detendrías el futuro? ¡Sólo eres un ladrón! No, soy Ant-Man. Ya sé. No fue mi idea. No, soy Ant-Man. ¡Por qué! No, 15 человек ni del otro. No fue mi idea. No fue mi idea. Sí, sí, sí. Y eso te va a complicar.